La verdad, gente, apóyenlo, dale like y comente que vienen parte de mí, hermano Vayan a ver esos videos que son increíblemente buenos O sea, si quieren ver humor venezolano, este canal es de puta madre para que vayan a ver los memes random, la verdad Bueno gente, antes que empiece este video, comenta y dale like y suscríbete a este canal Que eso me ayudaría muchísimo Y otra cosa más, tengo un canal secundario que se llama Porju No, no pisen mal, amigo Es un canal secundario en el cual hoy yo voy a subir algunos videos que no creas que son aptos para el canal principal Si lo apoyarían, me ayudarían muchísimo ¿Qué? ¿Hola? Esta torta mismo se está elaborada con una... ¡Reagresiva la pastenera! Ese soy yo, ese soy yo cada vez que cuando grabo un video Esta torta está elaborada con un pan de España, relleno de crema diplomática Mezclado con trocitos de piña y almíbar También está decorada con la misma crema Y... ...trozos del coño sumado O sea, mi amor, es que sí, yo era perro O sea, yo era perro, yo te siento que yo en un pasado yo era perro Pero yo cambié Y si tú me permites, yo te lo puedo demostrar Porque quiero estar contigo full, marica full Hermano, lo odio Lo odio O sea, o sea, canal 62 Te odio, weón Me hace pasar cringe, weón Me hace pasar cringe Da risa esto, porque sí da risa Pero no me hagas pasar cringe, por favor Es perri El hornito rincón El camano, yo te voy a decir una vaina, loco Ese no es perri Ese no es perri Ese no es perri Mira, hasta en el evangelio se coge gente Porque se coge uno de las hermanas Ese es una estrategia No se mete evangélico y se coge esas hermanas Y cacho, tú sabes lo que se esconde debajo de asfalto Unos culotes No jodas Tú no me voy a pegar yo una hermana cocodesa No No, amigo, yo entonces Gente, voy a dejar ser streamer Yo dejo streaming Lo voy a dejar Me voy a convertir en cura Porque tengo ganas de cogerme una hermana ahorita mismo Verga Están locos, están locos Yo no haría eso No, 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 estamos locos Revolución sobre ruedas Necesito un crédito, comandante Soy estalinista No Yo lo que estoy ya ciego esta hora Soy estilista Están locos Ya tomé cigarrón Estamos locos Ya tomé cigarrón Estamos locos Y con angoncarbia No, no, no Que huevón Hasta el guachimán de al lado dice No, eres imbécil Yo viviendo en Venezuela Japonías Y si te paso a buscar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? No entiendo No entiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero tremendo culo que se carga Pero ¿qué pasó? Que hijo de puta Que hijo de puta Uy, ese soy yo Haciendo parkour ¿Qué pasó acá? Mamagüevo, el usuario de la red social consultó lo siguiente, hola tengo una duda, una consulta, en Venezuela decimos mucho mamagüevo y queda la duda de si es huevo, 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 huevo o huevo, ¿cómo es? En respuesta a Santelmo, este lunes 13 de noviembre, la Real Academia Española informó que se agregó las grafías mamagüevo y mamagüevo al diccionario de la lengua española, en un post con la etiqueta real, que se entiende en la Academia Española, mamagüevo y mamagüevo, según la RAE la definición de dicha palabra es persona estúpida o idiota, que está calificada como un adjetivo, ¿qué quiere decir esto? Ejemplos de mamagüevo, si en un país hay un gobierno, un narcotraficante y la gente se le quiere oponer y hay un viejito rata que le dice a la gente que no hay que seguir votando para que le maten la orden, ese es un viejo, ¡cállate! Viejo mamagüevo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Si además hay algunos jóvenes y sobre todo el... Anoten, anoten, anoten Anoten, anoten Si uno está preso, está preso por mamagüevo, pero el otro que no está preso, que a cada rato amenaza con que se van a volver a ir a la calle, pero no se van, ese niño también es un niño mamagüevo Muchos recordaremos a este pana, sí, claro que sí, es la leyenda Vladimir, mejor conocido como Nahuevona Vladimir, después de que fuese documentada su aparatosa caída en aguas negras del cachimbo de la señora Gladys En el 2056, papá, ¿por qué me llamo Capitán Yolotrol? No, no, no sea hijos de puta, por favor, no sean hijos de puta No quieres a su hijo Mira, ven, nosotros somos como Baconi, nos hacemos virales, sin pagar ni siquiera una promo, pa' que ten claro Pa' que ten claro, papá Traen una pistola que yo los mato Escúchala Freddy, que te la dedica tu novia Carleano, así que escúchala, dale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 yo pensé que estaba muerto en el año 2013, siguen vivo los hijos de puta, sigue vivo esta moda de mierda, sigue viva, yo pensé que murió Mira, me canso mucho de risa este comentario, no sé si es para mí o para la persona que le respondiste Pero bueno, ya que tú dices que hay un ojo para el sur y otro para el este, ¿tú sabes cuál es el otro ojo que también tengo virado? El ojo del guapo al culo, pendeja Esas respuestas son goles Y esto va para los que están metidos en el cruce, que no se quieren salir porque les da miedo, miren yo, ve, ha, 62 años y me considero de 25, salir de esa luz que me atormentaba porque tenía miedo, si yo hubiese sabido que ese amor es tan sabroso, nunca me hubiese casado, ajá, y eso es lo que yo les digo a ustedes, quítense la careta, quítense la careta que está sabroso Y se lo dice, la bola de fuego ¿Qué fue? Todas te queremos coger, la del gimnasio te quiere coger y la que te responde la editorial en Instagram No, no sé Solo que todos tenemos diferentes objetivos, unas te quieren coger una vez, otras te quieren coger varias veces como soy yo y otras quieren vivir contigo, que en ese caso no soy yo ¿Qué? No creo Claro que sí Amigo, ¿qué pasó? Esto da risa, da cringe, esto da cringe Tú no pagas agua, no pagas luz, no pagas nada, me imagino que debe ser rico, ¿ya me entiendes? Amigo, soy yo, este parece, el cociame a este bohón de... Y cuando tú quieras, yo quiero, ¿ya mi? Ya, mucha paz, háblate mamá hueco Yo decía cuando estaba en Venezuela, yo pa' Perú ni loco me voy pa' allá Y ahora mírame, llevo tres años aquí, vivo en Gamarra, soy fanático de la chicha morada y hincha de Alianza Lima ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡No! 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 ¡Muerte, hijo de puta! ¡Muerte! ¡No! ¡Muerte, hijo de puta! ¡Mámame la pinga! ¡No! ¡No! ¡Baneado por vos! ¡No! ¡Por esta! ¿Cómo va a decir eso? ¡No! ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Poyando a Sheila Lima! ¡No!